Bueno, ¿qué es Volví al Amor? En principio es una canción preciosa Yo quería hacer una canción preciosa Así que mi premisa al momento de escribirla y de producirla Era que quería hacer una canción cósmica Y esa fue mi primera aproximación al productor Lo cual, bueno, en principio fue todo un reto Porque en cierta forma había que traducir al lenguaje musical Toda una esencia cósmica Yo creo que lo logramos También es una canción que habla en cierta forma del fin de una etapa En este camino de despertar espiritual Que vengo atravesando ya hace algunos años Y que se inició a raíz de un encuentro causal Que sacudió mi alma de forma fuerte e inesperada Hizo que yo iniciara un camino de transformación personal Sin igual No tenía idea de lo que me estaba pasando Ni hacia dónde me iba a llevar toda esa explosión del cosmos interior que yo sentía Pero bueno, conforme iba despertando Me fui dando cuenta a lo largo del tiempo Que el propósito del camino al que había sido invitado era reconducirme nuevamente al amor Tuve que atravesar profundas oscuridades Eso no suena a nada lindo pero es absolutamente necesario para volver a la verdad Y también pasar por situaciones y sensaciones muy extremas Que te obligan todo el tiempo a preguntarte ¿Qué te pasa? ¿Y quién sos? ¿Y quién sos? Pero sobre todo a responderte esas preguntas Sentí en varias oportunidades que literalmente se me salía el corazón Y con el tiempo me di cuenta que era el corazón manifestándose Que era el corazón diciéndome Hola, acá estoy No me vuelvas a olvidar Es la cuarta canción de este cuarteto de canciones Que marcan de alguna forma mi proceso de despertar espiritual Que empieza con La vida brasa Que es una canción que habla de las polaridades Y de la unión de las polaridades En ese entonces estaba empezando a comprender La dualidad versus la unidad del mundo de las formas Luego viene Quien Que intenta de alguna forma poner en evidencia El mecanismo humano de la auto mentira constante Después Ser o no ser Más reciente sencillo Que bueno, le canta a esta pugna humana Que tenemos constantemente sobre si ser, no ser Arriesgarme o no arriesgarme Animarme o no animarme Para darle paso a Volví al amor Que habla de mi sensación de sentirme Un pasito más cerca de la verdad Sentí el dolor El dolor que provoca sentirnos separados De la fuente de Dios De nuestra esencia, de nosotros Del amor, como quiera llamarlo Por eso justamente la canción habla de unir las partes Esas partes de nosotros mismos Que tenemos disociadas de alguna forma Para unirlas y volver a ser uno Nuevamente con todo Bueno, yo espero que esta canción sea como Todas las que hago Una invitación a iniciar el camino de vuelta al amor Para todos aquellos que creen que lo tienen lejos Y decirles que bueno, a mi humilde parecer El camino de vuelta al amor no se trata de salir a buscar el amor afuera O en un otro O en una cosa externa a nosotros Porque estaríamos asumiendo en cierta forma Que no está al alcance O que lo tenemos lejos Sino que básicamente el camino de vuelta al amor Se trata de una deconstrucción O un deshacimiento De aquellas barreras Que hemos construido a lo largo del tiempo Incluso en otras vidas Que impiden que el amor se manifieste en nosotros Así que mira, justo está saliendo el sol Creo que mucha gente se va a sentir identificada Porque estamos hoy día atravesando Un proceso colectivo de despertar humano Así que espero que les guste mucho Ni mis partes Volví al amor